Hay una cláusula que establece que es un título por 30 años y esa cláusula termina y el municipio decide retomar su obligación constitucional, que es el tema del agua, del alcantarillado, el sanamiento, las aguas residuales, y eso es todo, pero no, bueno, yo sé que es como cuando tienes una tarjeta de crédito y te quieres cambiar de banco, pues desde luego que el banco con el que estás no quisiera que te fueras. Yo creo que es algo muy natural, pero aquí no se trata de que sea de esa manera, porque nosotros no nos estamos cambiando, simple y sencillamente estamos acatando un título de concesión que después de 30 años ha concluido y donde nos estamos preparando para esa obligación. Ustedes saben que incluso el título de concesión establece que pudiera ser una negativa ficta, es decir, que aún sin que la autoridad diera respuesta, se entendería ya como una negativa, pero en esa responsabilidad que el ayuntamiento ha tomado, pues se argumentan también algunas situaciones, pues ya del por qué sobre todo el municipio a través de un órgano ciudadano retoma el servicio. Y ustedes saben, el suministro tiene fallas de manera ordinaria y desde luego que no significa que por llegar mía ya no habrá fallas, hay que ser muy responsables y decir las cosas de frente, pues desde luego que las fallas siempre las va a haber, falla en este caso tenemos problemas en los pozos, algún problema en la red, algún colapso en una falla que nos colapse en una tubería central. Fallas, pues desde luego que las fallas son parte del proceso, aquí lo más importante pues es dar las respuestas a tiempo, las soluciones a tiempo. No, no, la verdad es que no veo represalias, porque aparte, bueno, ustedes saben, Veolia no solamente tiene inversión en Aguascalientes, tiene inversiones en otras partes del país, tiene inversiones en diferentes estados de la República Mexicana y desde luego que ellos no van a jugar con su prestigio. Gracias.